Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal y en esta ocasión les quiero presentar esta preciosa colección de monedas de Canadá como lo ven ahí, del Millenium 2000 es una colección muy pero muy impresionante ya en un momento les comentaré por qué les cuento que estas monedas son muy emblemáticas en Canadá ya que marcan un nuevo inicio, como ustedes lo ven ahí el inicio del nuevo Millenium, hablamos del Millenium o del año 2000 y les cuento que fueron muchos países los que hicieron este tipo de monedas conmemorativas para dar la bienvenida al nuevo Millenium como ven aquí, hablamos de 12 monedas cada una de estas preciosas monedas se fabricó o se entregó a los coleccionistas en cada uno de los meses del año 2000 Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal y en esta ocasión les quiero presentar esta preciosa colección de monedas de Canadá les cuento que estas preciosas monedas son unas monedas conmemorativas que dan la bienvenida al nuevo Millenium, hablamos del año 2000 y les cuento que estas monedas se entregaron en el año 1999 y lo interesante es que cada una de ellas se entregó en cada uno de sus respectivos meses entonces está la de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre estas monedas se van entregando mes a mes a sus coleccionistas y pues tenemos aquí la bendición de contar con esta preciosa colección que la queremos compartir con ustedes nuestros seguidores y ya en un momento les explicaré brevemente moneda a moneda y detalle a detalle de esta preciosa colección así que no se pueden perder la información que les traigo porque realmente es muy interesante y también quiero felicitar a las personas que tengan esta colección porque realmente es una colección muy pero muy valiosa bueno les puedo comentar que cada una de estas monedas son o hacen referencia al futuro que quieren o a los deseos que quieren para este país de Canadá por ende llevan como leyenda el tema al que van dedicado tanto en inglés como en francés y quiero hacer un acercamiento aquí para que lo noten y aquí en la parte superior voy a sacar acá para que se note un poco mejor ahí lo van a ver en la parte superior podemos ver en inglés y en francés la palabra armonía y esto tipifica que ellos quieren para el nuevo siglo la armonía esta colección se me hace que es muy hermosa y muy fantástica porque cada una de estas monedas tipifica como les comentaba cada uno de estos deseos y entonces les voy a decir brevemente cada uno de ellos hablamos que la de enero habla sobre el orgullo esta es sobre el ingenio aquí hablamos sobre la realización esta hablamos que es sobre la salud como lo pueden ver cada una de ellas hace alegoría pues al deseo que están pidiendo les cuento que la que sigue hace alegoría hacia la armonía esta la hace sobre como les venía comentando hacia la bueno amigos por otra parte les comento que las monedas del 2000 son deseos para el futuro del país y llevan como leyenda el tema al que van dedicadas tanto en francés como en inglés y aquí se los quiero mostrar aquí lo van a ver en la parte superior van a ver en francés y en inglés la palabra a lo que ellos quieren hacer alegoría y podemos ver que esta habla sobre la armonía entonces les quiero explicar una a una les cuento que la primera habla sobre el orgullo la segunda sobre el ingenio la tercera habla sobre la realización la cuarta habla sobre la salud ahí pueden ver la quinta habla sobre el patrimonio la sexta habla sobre la armonía la séptima aquí la pueden ver habla sobre la celebración esta habla sobre la familia ahí podemos ver la unión esta por lo menos habla sobre la sabiduría sobre la creatividad sobre la libertad y sobre la comunidad entonces para mi gusto esta es una colección muy hermosa porque habla sobre esos sentimientos sobre esas ganas de progresar y Canadá quiso hacer alegoría a estos doce símbolos o a estos doce sentimientos como les venía comentando para que en su nuevo siglo o en el nuevo siglo pudieran tener ese sentir en su corazón y en su alma entonces pienso que son unas monedas muy pero muy significativas con un mensaje muy pero muy especial y un mensaje muy pero muy bonito bueno amigos también les puedo contar que esta colección tan espectacular fue emitida en muchos países cada uno pues con su insignia y con su frase célebre y algunos de esos países que participaron en la creación de estas monedas de colección fueron Corea del Sur, España, Cuba y obviamente Canadá realmente fue una colección que muy pocos países emitieron pero realmente los que lo hicieron pues obviamente quedó para la historia como les venía comentando esta colección es muy complicada de conseguir pero tenemos la bendición de poderla compartir con ustedes y espero la disfruten y les quiero mostrar el anverso, aquí lo podrán ver y ahí podemos ver a la Reina Elizabeth II en todas las caras del anverso se encuentra la misma imagen ahí lo pueden notar obviamente estas monedas son nuevas completamente auténticas y sin circulación y les cuento que son de 25 centavos ahí lo van a notar todas tienen la misma denominación bueno amigos y para darles un poco más de información sobre estas preciosas monedas y esta preciosa colección les puedo comentar que el nombre oficial de esta moneda es Cuartos Conmemorativos Colección Millenium 2000 obviamente su país de origen es Canadá y fueron fabricadas por la casa de la moneda Royal Canadiens Min su emisión fue en el año 1999 para conmemorar el siglo 2000 su valor facial es de 25 centavos como ya se los había enseñado aquí y además les puedo comentar que tiene un peso de 4.4 gramos y tiene un diámetro de 23.88 milímetros y además tiene un espesor de 1.58 milímetros lo interesante además de esta moneda es que su composición es de acero revestido con níquel así que estamos hablando de una moneda pues de un material bien interesante y además como ustedes lo pueden ver ahí es una moneda plateada en color brillante con un canto estriado ahí lo van a poder ver como les comentaba en el reverso encontramos imágenes alusivas al siglo XXI que dan la bienvenida al nuevo milenio y les quiero mostrar brevemente quiero hacer un paneo de cada una de ellas recuerden que en la parte superior encontrarán el nombre de la moneda o la alegoría de cada uno de ellos más sin embargo aquí también en la parte inferior lo pueden ver realmente como les comentaba es una colección muy pero muy hermosa me gustan ese tipo de monedas que hablan como de la vida, del hombre, del amor y de todo ello me interesan mucho esas monedas me parecen muy pero muy interesantes y como les comentaba también en el anverso encontramos la tercera efigie de la reina Elizabeth II entonces es una colección muy muy pero muy interesante espero les haya gustado recuerden compartir, darle like, suscribirse y comentar pero también les voy a dejar el link de un canal para que lo visiten es el canal de un amigo entonces lo van a visitar y también se van a suscribir allá porque es un canal también muy interesante que más adelante les comentaré porque estamos promocionando este precioso canal que habla todo lo referente a la personalización de automóviles y de carros custom obviamente de juguete, de Horwitz y demás así que o visiten visítenlo que yo sé que les va a parecer también muy interesante hasta la próxima y muchas bendiciones gracias 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 gracias